Estas son 5 veces que los miembros de BTS hicieron confesiones desgarradoras. Si bien BTS actualmente disfruta de un éxito masivo, su viaje para llegar a este punto no fue fácil, ya que los miembros tuvieron que lidiar con muchas adversidades. A lo largo de los años, los miembros de BTS han hecho algunas confesiones que hicieron llorar a los fans. Estos son solo algunos de estos momentos. Número 1. Suga hablando sobre su lucha con su peso y su apariencia. Antes del debut de BTS, Suga luchó mucho con su peso y apariencia durante una entrevista de radio del 2014. Compartió que se ejercitaba extremadamente debido a su gran cuerpo. En el pasado mi cuerpo era bastante grande. Puede que la gente no lo crea, pero ya tenía un cuerpo realmente grande, así que trabajé muy duro para hacer ejercicio, dijo el integrante de BTS. Sin embargo, cuando Suga se lastimó el hombro, los médicos le dijeron que debía dejar de hacer ejercicio, por lo que Suga terminó encontrando otras formas de perder peso. Después de lastimarme, el hombro fui al hospital y me dijeron que no hiciera ejercicio. Trabajé duro para mantenerme agotado y cansado. 2. BTS revelando que casi se disuelven en 2018 Cuando BTS ganó el premio a la artista del año en los 2018, Mama dieron un emotivo discurso de aceptación. Durante el discurso, Jin reveló que sorprendentemente BTS consideró separarse debido a todas las dificultades que estaban soportando. Pasó un momento difícil mentalmente durante el comienzo de este año. Mientras hablamos entre nosotros, incluso pensamos en separarnos. Después de que Jin reveló esto, los fans no solo estaban desconsolados, sino que los miembros también se emocionaron bastante. Afortunadamente, los miembros pudieron reunir sus corazones y continuar como grupo. Estoy agradecido con mis miembros que decidieron continuar. Quiero agradecer a mis miembros que siempre me aman y agradecerle a ARMY por amarnos siempre. Gracias, dijo Jin. 3. Vi hablando sobre ser el miembro culto de BTS. Antes del debut, BTS constantemente subía vlogs para hablar con sus fans. Sin embargo, Vi fue el único miembro que no se vio en estos vlogs. Esto es porque fue utilizado como el, entre comillas, arma secreta de BTS. Un miembro oculto que sería revelado mucho más tarde que los otros seis miembros. Vi estaba bastante entristecido por esto, ya que no pudo interactuar con los otros miembros durante estas transmisiones. Cuando los otros miembros estaban filmando para sus propios registros, yo era el único que no podía. Así que estaba muy triste. Vi también se entristeció por el hecho de que no pudo subir nada más que los fanáticos lo vieran, ya que su identidad tenía que ser un misterio. Cuando los Heungs estaban grabando sus registros en el estudio, lo seguía y grababa el mío, pero no podía subirlo. Disparando solo un día diría, hoy es el día de este mes del 2013. Hice esto. Esto posiblemente no se publicará, ¿verdad? Estoy triste, dijo Vi. Número 4. Jimin revela que casi no debuta. Si bien puede ser difícil de creer, Jimin casi no debuta en BTS debido a sus habilidades de baile. Casi no me unía al equipo porque no era un buen bailarín, dijo Jimin. Jimin ahora es conocido como uno de los mejores bailarines del grupo, pero cuando se convirtió por primera vez en aprendiz en Beat Hit, luchó por adaptarse al estilo de baile que buscaban los grupos de K-pop. Me especialicé en danza contemporánea. Debido a que el estilo de baile era totalmente diferente a la coreografía de un grupo idol, se convirtió en un desafío difícil para mí, dijo Jimin. Sin embargo, Jimin finalmente pudo adaptarse al estilo de baile y pudo debutar en BTS. 5. Jungkook llorando pensando en sus Heungs Durante un episodio de Star Show 360, RM habló por primera vez que vio llorar a Jungkook y terminó sucediendo por una simple razón. En el pasado, los miembros de BTS tuvieron una reunión con Bansy Hyuk, el director de Beat Hit, para hablar sobre las dificultades con las que podían haber estado lidiando. Durante la reunión, Jungkook comenzó a llorar después de decirle a sus miembros, verlos pasar por momentos difíciles es mi única dificultad. Jungkook luego explicó que fue difícil ver a los otros miembros luchando mentalmente y no poder ayudarlos. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de todos estos momentos? ¿Cuál fue el más difícil para ti? ¿Cuál piensas que fue el más difícil para los integrantes de BTS? ¿Y cuál te hizo llorar más?